A la viga y a la ofencia, y a la viga y a Palito En esta casa, y a la viga y a la viga y a la viga y a la silla El culo de la roca, y a las cosas, y a la viga y a la viga y a la casa ¿Y si no te veo he echado específicamente? Si tú bailamos, eres el amor de él, eres el amor de él, eres el amor de él, eres el amor de él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!